¿Qué tal? Vamos a explicarles cómo y desde dónde nació la tendencia Roto-Flan, el ataque al hijo menor del presidente de México, Andrés Juan de López Obrador, y también cómo nace la respuesta de varias figuras de la 4T, y también cómo fue acusado de una forma, digamos, arbitraria el comediante Chomel Torres. La tendencia Roto-Flan nació de acuerdo a TrainingTopics.mx desde el 25 de este mes, es decir, hace dos días. Aquí vemos cómo aparece en el primer lugar, baja un poquito al segundo, después tiene una pausa, vuelve a surgir, y amanece este lunes 27 como una de las principales tendencias en México, continúa. Junto a Jesús Ernesto, que es el nombre del hijo del presidente. Este TrainingTopic tuvo tanta repercusión que hasta el presidente salió a dar una... pues una respuesta, pidiendo que no se metieran con su hijo, ¿no? Diciendo que hasta en las peores mafias se respeta a las familias. Aquí en el post vamos a tener todos los detalles. Lo que queremos destacar, y la razón por la cual hacemos este video en lo que sigue, es por el fenómeno, obviamente por la gravedad del ataque a un niño menor. El 25 de junio, esta imagen empieza a circular en algunos chats de grupos de apoyo calderonistas y panistas, y empieza una competencia para ver quién crea el meme más cruel, el más divertido. Este tuit guárdenlo porque eso no tiene mucha relevancia. Después de que comienza a circular esta imagen, y sugieran aquí el TrainingTopic Rotoflan, que vamos a ver, empiezan a nacer una serie de versiones editadas con Photoshop, poniendo algunos personajes obesos, y algo que encontramos en lo que sigue, por lo cual nos llama la atención, es que más del 30% de los tuits de la tendencia Rotoflan, aquí está la tendencia ya graficada, más del 30% de los que analizamos provenía de cuentas que parecían bots. Y aquí les compartimos un nuevo ejercicio que estamos haciendo en lo que sigue, el origen de los tuits de Rotoflan, pues viene principalmente desde donde hemos dicho en varios medios de comunicación, del Bajío, de Nuevo León, de Mérida, de Querétaro, de muchas zonas de Jalisco, de muchas zonas que son afines al panismo, y también donde se conoce que hay ciertas granjas, los de apoyo Felipe Calderón. En la Ciudad de México viene también desde zonas afines al panismo, Miguel Hidalgo y la Benito Juárez. Y al analizar los tuits, estos son los tuits sin ser separados, aquí vienen los tuits más influyentes, aquí está el tuit iniciador, uno de los iniciadores del Batman que ríe, así se llama la cuenta, y encontramos que al separar los bots de las cuentas reales, los bots están en color rojo, aquí se los muestro aquí en el mapa, aquí les muestro la vista pública que ustedes van a poder encontrar. Los tuits en color rojo son bots, es decir, no son regalos. Y vemos que destaca Querétaro, León, Guadalajara, donde hay una conocidísima granja de bots, también en Querétaro hay una de las más grandes, y vemos que en la Ciudad de México, pues también viene justamente desde zonas conocidas del Corredor Azul, de todas estas partes donde en el pasado también ha habido iniciadores de tendencias, Puebla, Veracruz, vamos a ver aquí el sureste, Mérida, por supuesto, donde también hay una conocidísima agencia de apoyo al panismo que utiliza bots. Entonces, regresando al artículo, y aparte de ver desde dónde viene esta maquinaria, el segundo momento de esta historia es que después de que Roto Flan está en Itópica en México durante dos días, y el presidente sale a defender a su hijo en un mensaje desde Acapulco, pues nace la respuesta desde el gabinete de la 4T y algunas figuras, como el ministro Salívar, Marcelo Ebrard, el canciller, o la jefa de gobierno, Claudia Chemman, y que eran el training topic con los niños, no, pero, tristemente, pues es amplificada por la red de bots de Redamlo, de trolls, de cyborgs, y vemos que solamente 346 mensajes de 1050 son totalmente reales. El resto probablemente fue amplificado. Y lo que nos lleva a preguntar, y lo tenemos que hacer, en la defensa de Jesús Ernesto, un ataque reprobable que no compartimos y que no se comparte contra el hijo de ningún político, se utilizaron recursos públicos, algunas de estas figuras se utilizó bots para defender a Jesús Ernesto, y algo que nos detenemos, Chumel Torres en el pasado se ha burlado del hijo del presidente, cuando le puso Chocoflán, este hecho es uno de los apodos que ha tenido, los ataques que ha recibido el niño. Sin embargo, en esta ocasión, digo, para ser exactos y no dejarnos llevar, es falso que haya sido uno de los iniciadores, se le atribuye ser el dueño de una cuenta apócrifa, de un medio de comunicación, sin embargo, sin embargo, como vieron en todo el análisis, el origen de este ataque, Rotoflán, viene del Bajío, de Yucatán, de Nuevo León, y de zonas que tradicionalmente hemos denunciado en el pasado, desde donde vienen estos ataques pro-calderonistas, y a Chumel Torres no la encontramos en ninguna parte, ya el propio blogger Toliro, Víctor Hernández, que creó el sendero del PEJA hace muchos años, se disculpó borrando los tweets, donde aseguraba que Chumel tenía alguna relación y su gente, y bueno, les dejamos esta reflexión, con los niños no, por supuesto que no, y tampoco contra los niños de activistas, ni los niños de políticos, contra nadie, y mucho menos usando recursos públicos para su defensa, creo que aquí en lo que sigue, llevamos ya muchos años denunciando estos ataques, ya se sabe de dónde vienen, si nosotros podemos ver toda esta información, pues por supuesto que Twitter sabe de dónde vienen, Facebook también, si nosotros tenemos la capacidad de ver dónde son las granjas, ¿por qué no actúan borrándolas? Y también, si también vemos que hay granjas apoyando a cuentas oficialistas, también ¿por qué no las borran? Esa es su responsabilidad. Estos ataques en redes pueden tener consecuencias reales, imagínense un ataque a Chumel Torres físicamente, imagínense cómo ha ocurrido en el pasado, que después de difamar a una periodista, a una mujer periodista, recibe un ataque físicamente, en mi caso yo recibo montones de amenazas, bueno ya conocen mi historia, pero creo que México está en un punto, donde después de este ataque tenemos que reflexionar, y sobre todo porque todavía siguen velando a los padres jesuitas, que acaban de fallecer en una de las crisis más importantes de seguridad pública que ha tenido México, que no se remite solamente a Chihuahua, sino que también tiene que ver con todo el país, con el clima de violencia en el país, y creo que este tipo de cosas no abonan al clima de violencia, creo que se tiene que serenar quienes originan todo esto, y preguntamos como siempre, como desde hace más de 12 años, ¿quién está detrás de estos ataques? ¿Se usan recursos públicos para crearlos? Porque también hay gobiernos que los crean, ¿se usan recursos públicos para defender al hijo del presidente en Twitter? Con una tendencia que fue Trending Topic apoyada por la Red AMLO, es tiempo de parar esto, de dejar la simulación, porque si no, pronto no vamos a saber que es real, y tampoco que es mentira con tanta manipulación en las redes. Muchas gracias por acompañarnos.